Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de muchos meses de inactividad Podéis ver esto, esto es la razón por la que hemos desaparecido un poco Y nada, simplemente era avisaros a todos de que vamos a continuar con el canal de YouTube Que ya estamos de vuelta, de que van a haber muchas novedades, nuevos vídeos, nuevos proyectos Y que espero que os encante todo, como a nosotros nos está encantando prepararlo para vosotros Así que sin más, un saludo y hasta luego